El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que en Chiapas se estaría creando una nueva ruta aérea operada por el Estado, que conectaría destinos locales. El mandatario realizó este anuncio en la inauguración de la primera feria de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, en donde detalló las rutas que se estarían cubriendo. Que pueda comunicar Tustla Gutiérrez con Palenque, que pueda comunicar Tustla Gutiérrez con Palenque, Tustla Gutiérrez con Tapachula, Tustla Gutiérrez con Comitana, Tustla Gutiérrez con Oaxaca, con Puebla y... Fue enfático al destacar que, de concretarse, se trataría de la tercera aerolínea en México en ser operada por el sector público. Y que es la tercera línea aérea nacional del país, de líneas aéreas públicas, porque hay privadas, pero de las líneas aéreas públicas reconocidas por Aeronáutica Nacional e Internacional, porque tenemos la certificación de la ONU y también del Gobierno Nacional, es la tercera línea aérea pública, nada más existen tres, existe la de la Fuerza Aérea Mexicana, la de la Marina Armada de México y la Chapaquina. Así que estamos muy orgullosos. El gobernador detalló que esta propuesta ya estaba diseñada y trazada desde el arranque de su administración en 2018. Prueba de ello es que se gestó la licenciatura en piloto aviador que, en este año, se graduó a la primera generación y en donde todos están becados. Y que sea una línea aérea de bajo costo. Eso es lo que deseamos. Por eso lo planeamos todo. Ya establecimos, desde que empezó mi gobierno, no sé si ustedes estén enterrados, pero establecimos una escuela licenciatura de piloto aviador esenciales. Y a propósito, Rutile Escandón habló del alcance de esta propuesta, porque a la par de la nueva ruta aérea que se proyecta, las y los pilotos también serían contratados por otras aerolíneas privadas. Con información de Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.